Al que vamos en la provincia y potenciarlo desde el punto de vista científico creo que es importante, hay mucha información disponible, estamos avanzando un montón con nuevas investigaciones y desde ese lado darle un enfoque científico a la información que se le da al turista es algo que pone en valor a los sitios y que nos da la oportunidad de llamar la atención sobre todo del público, no solo del público local, nacional, sino también del público extranjero. ¿Hace cuánto que vivís estas experiencias con tu investigación y qué opinás de esta en particular? Bueno, yo en particular trabajo acá con Lucas hace ocho años, empecé trabajando acá en lo que es Sanagasta y también trabajamos en Tama, luego ampliamos las investigaciones a otras regiones de La Rioja, avanzamos en lo que es la Quebrada de Santo Domingo, donde dimos a conocer hace muy poquito las dos especies nuevas de dinosaurios, estas que son Punatitán y Bravasaurus, junto con otro sitio de nidificación, también de estos dinosaurios de cuello largo, herbívoros, que vivieron acá en la provincia hace alrededor de 70 millones de años. Y bueno, algo interesante que tenemos para comparar, que originalmente primero eran solamente los huevos acá en Sanagasta, después aparecieron en Tama, también los tenemos ahí en la Quebrada de Santo Domingo, y bueno, lo que empezamos a ver es que hay distintas especies de estos dinosaurios de cuello largo que vinieron a distintos lugares de la provincia y que usaron distintos ambientes para incubar sus huevos. Si lo insertamos a La Rioja o a estas investigaciones a nivel mundial, ¿qué impacto tendrían? Bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento de la reproducción de estos dinosaurios, que es algo muy enigmático. La Rioja es uno de los lugares, realmente uno de los lugares más importantes para estudiar esto, justamente por la diversidad de lugares y de fósiles diferentes. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, Rivo. Gracias.